Oye, todo el mundo acá se vuelve loca con Repening, yo lo único que quiero es topármelo, lo vi ahora de acá arriba, no me pude tirar para abajo. No, me cae bien Repening, tengo que reconocer que conozco a Repening por la Sole, porque como he trabajado con ella, ya había estado con el Ante. Es más, la única vez que estaba nominada para el Copigüe de Oro, estaba Repening sentado adelante, y yo escuché que decía, ay, mi hijita es rico, ay, qué rico es Repening, ay, qué rico es Repening, y él es encantador, de verdad es encantador. Así que nada, toda la gente que trabaja en Canal 13, fíjate, encantadora, todos los rostros son buena onda.